¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Precisamente estamos en todo este, digamos, recorrido que hemos hecho vía aérea con miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encabezados por el General Astuillo, que es el titulado precisamente de este cuerpo conjunto, en la zona del Valle del Río Purimagen y Mantaro, específicamente en la zona de San Miguel, que ha sido escenario de este hecho execral, lamentable, que ha acabado con la vida de más de una docena de personas entre menores de edad. Nosotros vamos a conversar en unos instantes más solamente con el General Astuillo, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que nos dé algunos detalles respecto a la zona, cuál es el escenario en el que se desarrolla no solamente esta actividad que tiene que ver con el narcotráfico, narcotráfico, sino también con lo referido a los ataques por parte de miembros permanentes de Sendero Luminoso. Nos estaba explicando, mientras que estábamos sobrevolando la zona en un helicóptero, había sectores que se consideran zonas duras, que es precisamente por la geografía agreste, complicada, copiosa, vegetación, que no se puede desarrollar un trabajo por parte de las Fuerzas Armadas, adecuado, debido, que facilite el combate con estas fuerzas criminales. Así que vamos a conversar entonces con el General Astuillo, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que nos dé algunos detalles adicionales. General Astuillo, estamos en vivo, parte de Perú, todo el país lo está escuchando. Bueno, hemos estado sobrevolando una zona importante del Braem, que es San Miguel, que ha sido básicamente el escenario donde se ha producido estos lamentables hechos. ¿Qué características tiene exactamente este sector? Bueno, toda esa zona, como ustedes han podido ver, es una zona donde transcurre el río N, que se forma en la unión del río Mantaro con el Apurímac. Esta zona es eminentemente cocalera, son agricultores de hoja y coca que tiene esta gente, esta población, y es ahí donde se han suscitado los execrables hechos lamentables. ¿Qué información se tiene, digamos, confirmada ya luego de haberse conocido toda esta situación? Se hablaban de 16 personas fallecidas, entre ellos menores de edad. ¿Este número no ha variado? No, no ha variado, no ha variado. Y espero que no varíe tampoco, ya 16 es una cantidad terrible. Actualmente, los 16 cuerpos de cadáveres se encuentran aquí en la morgue, donde ustedes se van a dirigir a hacer su trabajo de investigación. Y hay identificados, varios de ellos, hay menores de edad. ¿Cuántos menores de edad? Porque se hablaban de dos en un niño. Dos niños. Dos niños. Sí, dos niños es lo que hay, pero hay menores de edad también de 16, 17 años. Eso, la fiscalía ya lo tiene actualizado, ustedes podrán hallar esa información. Pero, este, ya la fiscalía, como ustedes han podido ver, la fiscalía contra el terrorismo está ya totalmente empoderada, haciendo la investigación correspondiente. Ahí, precisamente, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que señalaba directamente a Sendero Luminoso, esta organización terrorista, como la autora de estos crímenes. Sin embargo, también, digamos, hay posiciones que señalan esta relación que hay con el narcotráfico en la zona como se ha manifestado, por ejemplo, en la zona de San Miguel. ¿Se tiene claro, exactamente, la condición de, por lo menos, este grupo que ha actuado de manera sanguinal en el lugar? Mira, yo no tengo la menor duda, en absoluto, ¿ya? Y que son Sendero Luminoso, no lo que ellos quieren que los autodenominen, ¿no? El militarizado partido, etcétera. El Estado no reconoce eso. El Estado reconoce a esta organización terrorista como Sendero Luminoso, de Brian. Y todos esos criminales, cabecillas y lugartenientes, han sido, han participado en todas, el río del helicóptero de la Napati, el bus de la muerte, cualquier investigador que ha hecho sus pininos ahí, investigando Sendero, lo sabe perfectamente, todos, para que se quieran cambiar de partido, que renieguen de su líder, es otra cosa. Nosotros lo tenemos identificados así. ¿Y la relación con el narcotráfico en ese sentido? En absoluta. O sea, aquí los narcotraficantes, ¿ustedes creen que ellos pueden hacer una barbaridad de esas sin que sepan los de Sendero? Por supuesto. Ese es un crimen, pues, asociado, ¿no? En verdad, la amenaza real en esta zona, pues, es que fluye en todo ese cuadrilátero que hemos visto, ¿no? Esa es la zona dura que usted explicaba más temprano. Hemos pasado, sí, es una zona antes, antes Sendero Luminoso, pues, estaba, como ustedes recordarán, en los 80, pues, tenían sus comités en el Guayara, en el Mantaro, en Iquitos, en todos sitios. Sí, Jorge, si me escuchas. Gracias al duro trabajo de nuestra Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los Comités de Autodefensa, se fueron achicando hasta lo que son ahora. Están en su mínima expresión, en su mínima expresión, por eso lo dicen los remanentes. Hay una pregunta de Paola en el estudio. Paola, sí, te escuchamos. Sí, muy buenos días. Por supuesto, saludamos también al jefe del Comité de Conjunto, al general Astudillo. Sobre todo, ¿qué medidas se van a tomar para, sobre todo, garantizar la segunda vuelta, los comicios? Lo que buscan estos terroristas es asustar a la población. ¿Qué medidas se van a tomar las fuerzas del orden para garantizar los comicios del 6 de junio? Para, digamos, garantizar la seguridad de los comicios del próximo 6 de junio. ¿Qué medidas se van a tomar las fuerzas del orden? Mira, nosotros todos los días estamos planeando los trabajos aquí en el BRAE, todos los días. Y venimos con la policía planeando, ahí hemos estado reunidos con su comandante general, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, justamente para los comicios. Y actividades como estas, tenemos que darle un tratamiento especial a la zona del Sí, por supuesto, por supuesto, y en seguridad, y en seguridad, ¿no? Para darle la tranquilidad a la gente de que estos comicios se van a dar con la seguridad que amerita y que merece. Muy bien, muchas gracias, general Astudillo, muy amable por habernos atendido. Hemos estado, entonces, conversando con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paola, amigos televidentes. Como bien ha señalado el general Astudillo, de aquí, de este fuerte de Pichari, que es un fuerte de las Fuerzas Armadas, vamos a dirigirnos a la localidad, de Pichari propiamente, a su plaza, y algunas instancias, instituciones que se encuentran, como por ejemplo la morgue de Pichari, donde ya se ha dirigido en esos instantes una fiscal que ha venido acompañándonos a nosotros, un grupo de periodistas desde Lima, para continuar con las investigaciones y las diligencias que tiene que hacer el Ministerio Público, porque conversábamos de manera coloquial al vuelo con la fiscal, y nos señalaba que ya hay un equipo de propia jurisdicción del Ministerio Público que ha ido avanzando este trabajo. Entonces, ella va a ir a complementarlo y complementar también al equipo para terminar, por ejemplo, con el proceso de identificación de las víctimas y otras diligencias más que quedan pendientes en estas últimas horas, luego de haberse producido este lamentable, execrable acto de violencia y sanguinario. Es la información que tenemos, vamos a retornar más adelante contigo, probablemente ya desde la propia localidad de Pichari, que se encuentra, tenemos entendido solamente unos minutos desde esta base donde nos encontramos. Adelante contigo en estudios.